Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Altos Juriquilla, específicamente en el fraccionamiento Alondra de la constructora Caixa. Vamos a conocer una propiedad que tenemos en renta. Nos encontramos al frente de la propiedad, desde aquí observamos los dos lugares de estacionamiento, el acceso principal, vamos a conocerla en su interior. Justo ingresando a la izquierda observamos el espacio de cocina, cubierta de granito, su estufa de cinco quemadores, doble tarja de acero inoxidable, buenos espacios de almacenamiento en la parte de arriba, estas lámparas que le instalaron, que van muy bien con el estilo de la cocina, el espacio del refrigerador con su conexión, acá otro mueble para la cena, el espacio del microondas y aquí tenemos el acceso para el área de lavado, acá también está el calentador, todas sus conexiones para lavadora y secadora, además de su lavadera. Aquí observamos el espacio de comedor y aquí tenemos el espacio de sala que nos conecta con el jardín, las escaleras que nos llevan a segunda planta, el baño completo que le da servicio a visitas y a planta baja, cuenta con su carcel de vidrio templado, excelentes acabados y por aquí tenemos la habitación de planta baja, tiene su persiana blackout, mosquitero, acceso directo hacia el jardín, tiene este pequeño closet si se quisiera utilizar como recámara o también se puede adaptar un estudio en este espacio. Este es el acceso que tenemos hacia el jardín, es de muy buenas dimensiones, aquí se puede acomodar una mesita de exterior, el asador y esta es la vista desde la parte trasera de la casa. Justo llegando a segunda planta, a la derecha tenemos un baño completo, este baño completo es el que le da servicio a las dos recámaras secundarias, cuenta con su carcel de vidrio templado, excelentes acabados y a la izquierda de este baño está la recámara principal que es justamente esta, nos queda una cama king size con sus burós, tiene este espacio de escritorio, todas las habitaciones tienen persiana blackout y además su mosquitero, este es el frente que tenemos de la casa, por aquí observamos el vestidor, muy buena capacidad, acá a la derecha tenemos el lavabo, también con muy buena entrada de luz natural y al fondo el baño completo exclusivo para esta habitación principal, también con los mismos acabados, excelente iluminación. Vamos ahora a las recámaras secundarias que son las que están justo al fondo de este pasillo, aquí a la derecha tenemos una de ellas, esta tiene también su closet, este espacio de escritorio, esta ventanita que da hacia el jardín trasero y colindamos con más casas del mismo fraccionamiento, también con su persiana y su mosquitero. Continuando hacia esta sección tenemos la segunda recámara secundaria, bastante amplia, aquí también nos cabe una cama king size, buenos espacios de almacenamiento aquí, otro escritorio y acá a la izquierda tenemos otro closet, entonces tenemos muy buena capacidad. Acá tenemos una ventana más grande con su mosquitero, también persiana blackout y vista hacia el jardín. Y listo, despedimos este video desde el acceso principal, para mayores informes con respecto a esta y otras propiedades que tenemos en renta y venta, por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video. Gracias. 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 Gracias.